. Otra denuncia contra Morena Real, la acusan de adeudar el pago de cinco canciones. La flamante cantante está en el ojo de la tormenta por su carrera musical, la compositora Estefi Cumbia Rosa afirmó que le debe plata. Los detalles, en la nota. . Otra denuncia se le suma a Morena Real tras el lanzamiento de su canción, Ello Baby. . Primero, la acusaron de plagio de una canción evangélica. Ahora, una compositora la denunció por no pagarle lo que le debe. . 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 El amante cantante está en el ojo de la tormenta por su carrera musical, la compositora Esteficumbia Rosa afirmó que le debe plata. Los detalles, en la nota. Otra denuncia se le suma a More Real tras el lanzamiento de su canción, Ello Baby. 1. Primero, la acusaron de plagio de una canción evangélica. Ahora, una compositora la denunció por no pagarle lo que le debe. 2. De las ocho canciones que escribí para ella me pagó tres, resta el pago de cinco que ella me dijo que ahora no me las puede pagar, que tiene que ver si consigue la plata. 3. Al estar pago mi trabajo liberé la autoría de esas tres canciones y entiendo que están registradas a su nombre, dijo Esteficumbia Rosa. De las ocho canciones que escribí para ella me pagó tres. 4. Además, le pegó al representante de la artista, Confío en Morena, pero no en su representante y productor Cristian Manzanelli. 5. Es de público conocimiento que trabajé con ella y que le escribí temas, 5. En sus historias de Instagram compartió una de esas jornadas de grabación, dijo Rosa. Por otro lado, contó detalles de la producción de las canciones. 5. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 6. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 6. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 7. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 7. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 7. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 8. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 8. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 9. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 9. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 10. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 11. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 11. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 11. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? 11. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? Nos tratábamos de hermanas, éramos muy amigas y teníamos un vínculo muy lindo, pero como en todos los vínculos cuando hay plata de por medio, se rompen, dijo en diálogo con Clarín. Otra denuncia contra Morena Real, la acusan de adeudar el pago de cinco canciones. La flamante cantante está en el ojo de la tormenta por su carrera musical, la compositora Estefi Cumbia Rosa afirmó que le debe plata. Los detalles, en la nota. Otra denuncia se le suma a Morena Real tras el lanzamiento de su canción, Ello Baby. ¿Qué es la compositora? Primero, la acusaron de plagio de una canción evangélica. Ahora, una compositora la denunció por no pagarle lo que le debe. ¿Qué es la compositora? Que ella me dijo que ahora no me las puede pagar, que tiene que ver si consigue la plata. Al estar pago mi trabajo liberé la autoría de esas tres canciones y entiendo que están registradas a su nombre, dijo Estefi Cumbia Rosa. De las ocho canciones que escribí para ella me pagó tres. Además, le pegó al representante de la artista, Confío en Morena, pero no en su representante y productor Distian Manzanelli. Es de público conocimiento que trabajé con ella y que le escribí temas, en sus historias de Instagram compartió una de esas jornadas de grabación, dijo Rosa. Por otro lado, contó detalles de la producción de las canciones. ¿Qué es la compositora? 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 y que todavía no grabó. Escribía todo yo, ella solo me tiraba un título o una palabra como disparador. Escribía todo yo, Morena solo me tiraba un título o una palabra como disparador. ¿Qué es lo que nos tratábamos de hermanas, éramos muy amigas y teníamos un vínculo muy lindo, pero como en todos los vínculos cuando hay plata de por medio, se rompen, dijo en diálogo con Clarín. . Otra denuncia contra Morena Real, la acusan de adeudar el pago de cinco canciones. . La flamante cantante está en el ojo de la tormenta por su carrera musical, la compositora Estefi Cumbia Rosa afirmó que le debe plata. . Los detalles, en la nota. . Otra denuncia se le suma a More Real tras el lanzamiento de su canción, Ello Baby. . . Primero, la acusaron de plagio de una canción evangélica. Ahora, una compositora la denunció por no pagarle lo que le debe. . 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 Nos tratábamos de hermanas, éramos muy amigas y teníamos un vínculo muy lindo, pero como en todos los vínculos cuando hay plata de por medio, se rompen, dijo en diálogo con Clarín. .